Yo pienso que hay que seguir a Temo, porque Temo cree en las mujeres, las impulsa a ser mejores, a que las mujeres pueden ser el dueño del mundo y pueden hacer lo que sea que se proponga. Creo que Temo es el candidato para unificar el PLD, para que la mujer tenga una cuota de poder más amplia en nuestro país y podernos desarrollar como nosotros merecemos hacer. Porque Temo es una persona que cree en la sociedad dominicana, cree en la juventud, cree en las mujeres. Es una persona muy capacitada, sería un impulso sin precedentes, porque es una persona que conoce el quehacer de las mujeres en el diario vivir y es una persona que está consciente del trabajo que tiene que hacer para impulsar a las mujeres de este país. Yo les digo a todas ustedes, mujeres, que vengan a apoyar a Temo, porque Temo es el candidato de nosotras, que cree en nosotras y puede apoyarnos y abrirnos los caminos para llegar lejos. Temo es el próximo cropo.